Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más y como veis tenemos la primera jornada de la YUL Nuestro primer partido es contra Chorly Y vamos a ver, vamos a comenzar Recordad que si queréis comprar monedas Pasaros por fifautecoins.com En la descripción tenéis el enlace Y un código de descuento Y nada, vamos a comenzar, vamos a ver que tal equipo tiene nuestro amigo Chorly Primera jornada, sería bueno empezar Joder, menudo equipo Anti-Handicap, Carvajaliz, Piqueif, Mirandaiz, Filipe Luiziz Griezmann-Siv, Dos Santos, Vela, Alexis Sánchez La verdad que un señor equipo Mucho colorido, aunque no hay grandes crats Y nada, vamos a comenzar con el primer partido Que ruede el balón ya Vamos, Lewandowski, para Ibra La verdad que estoy un poco nervioso, sería conveniente empezar Ganando, vamos a poner defensiva No me fío un pelo de Chorly Yo voy a jugar al toque, que es como sé Y que lleguen las oportunidades Ay, Ibra Bien, bien, Tiago Vamos James Vamos James Ah, Matuidi Llega Que buen Matuidi Putos son La verdad que estoy hasta nervioso Vela Bien, bien, bien cortado Lewandowski Vamos Ibra Vamos Lewandowski Ah, no me llega el Pique, el Pique este Bueno, macho Uh, que bien Lewandowski No me gustaría abusar de los centros Pero si no me queda otra Lo voy a Lo voy a utilizar Vale, bien Vanderbilt Este es un Un lateral derecho buenísimo Y eso que es de plata Pero me encanta Uh, que balón la vela Uh, no me gusta nada Uh, ruleta Bien, bien Oh, que paradón Que paradón de Siriu Bien, bien, bien Hemos empezado bien Vamos a poner Rakitic Que no sea de córner Bien, despejamos bien Bien, Tiago Silva Vamos Lewandowski a la contra Vamos Lewandowski Vamos Lewandowski Vamos Vamos Lewandowski Sí Sí, como me vaya gol Como me vaya y la ponga el gol Ibra Uh Uh, 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 uh A punto de llegar el primero Gundogan Qué putada Se ha ido por nada Puto Chorley Se ha salvado Se ha salvado Bien, Dante Qué máquina es Dante Qué centralazo Vamos a jugar al toque Que es nuestra seña de identidad No quiero pelotazos Qué bien Qué bien James No Y Matuidi Matuidi es un crack Oh, no Qué paradón de Siriu Es que es buenísimo Podía ponerle a Elianeuertoti Que me daban la misma química Pero es que este es buenísimo el Siriu Vamos No lo cambio por nada en el mundo Bien, bien, bien Así todas piqué A ver Vela Cuidado con Vela No Qué parada Bien, bien, bien Bien Gol anulado Gol anulado Qué parada de Siriu Madre mía Es buenísimo Menos mal que estaban fuera de juego Ha sido claro Y luego no me diga que es Tongo Palón arriba Venga Venga, vamos Coche Vamos Lewandowski Ponla Vamos Vamos, llega No, no llega nadie Hostia dos santos Hostia dos santos Buen balón Eso falta Arby Eso falta Bueno, bien, bien La ha pitado, la ha pitado Oh, aquí me ha pillado Que para ¿Dónde es Siriu? Uf, me está salvando el partido Siriu Me está salvando A ver, el córner Hay que defender bien Antes del descanso un gol No Bien, bien, bien Se fue, se fue Bien Vamos Vamos, Ibra Oh, que fallo Ibra Que parada Que paradón Le acabo de perdonar el partido, macho Que paradón de Courtois Vamos, James Por la buena Uf Como entraba Libra Mundogan Joder, me acaba de bloquear Final de la primera parte 0-0 El partido ha estado, la verdad Que muy igualado Hemos tenido ocasiones los dos Quizá él Ha tenido más ocasiones Más peligrosas Tres tiros Yo dos a puerta El siete Cuatro a puerta Y nada Vamos a comenzar con la segunda parte A ver que tal se nos da Venga Comienza la segunda parte Vamos Hay que sacar los tres puntos La primera jornada Sería importante Empezar Con tres puntitos Y haciendo filigranas Bien Se la ha dejado atrás Matuidi Vamos, Ibra Vamos, Ibra Vamos, Ibra Vamos, Ibra No te frenes Falta Falta Qué robo Qué robo Esa la falta Uf, uf Cuidado, cuidado Que no nos pillen Bien Recupera el sitio Vamos, Goche Llega No, Álava Álava Que no saque el centro Uf Bien, Álava Bien, Álava Bien, bien Bien, despejado Ibra Uf, Thiago Silva La contra Ojo al contraataque Ojo al contraataque Con Thiago Silva Ojo Thiago Silva Ojo Thiago Silva Se va a hacer el campo Balón de Goche Oh, qué Qué desperdicio de jugada, macho Thiago Silva Se ha pegado la carrera de subida Vamos, gana el balón Matuidi Sí, señor Bien, Ibra Vamos, Álava Qué buena Qué balón Vamos, Gundogan Vamos, Gundogan Lewandowski Oh, no he llegado, macho Me cago en la puta Qué buena Dante Es un muro Bueno, los nervios parece que se han ido Por lo menos Ahora podríamos ganar O podríamos perder Pero por lo menos los nervios se han ido Seguimos 0-0 Es lo importante en el marcador Aguantar ahí Uh, Filipe Que no saque centro Bien, Sirigu Siempre bien colocado Sirigu Partidazo de Sirigu La verdad que No me he equivocado al elegir portero Seguramente con Neuertotti ya Hubiera encajado algún gol Segurísimo Vamos Carvajal ahí Qué hace ahí Vamos, Lewandowski Vamos, Ibra Sácate algo de la chistera Vamos, que tiene ganas la posición Ibra Oh Qué fallo No lo puedo creer Qué dos defensas tengo La verdad que es un puto seguro Uy, la que acabo de liar La que acabo de liar ahora mismo Cómo entra en la Alexis Bien, Dante Sí, señor 1-73 Que el gol no llegue de córner, hombre El partido está muy bonito Para que llegue el gol de córner Bien, Sirigu Vamos, Van der Ville Llega Van der Ville Que no saque el centro Bien, Van der Ville No la pierda Bien, Van der Ville Ocho últimos minutos De partido Seguimos con el resultado Inicial de 0-0 Vamos, Goche Vamos, hay que tirar ya De esto Oh, qué bien Piqué Vamos, Courtois La pega arriba Qué bien, Thiago Vamos, Ibra Gana ese balón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que nos van a quedar Pocos cartuchos Vamos, Goche Ponla Matuidi Gol Gol, 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 gol Matuidi Matuidi El más bajito Lo siento, Chorli Tío, no quería meter gol De centro Pero es que era el único recurso Que me quedaba Centrazo de Goche Y Matuidi Remate cruzado Imparable Para Courtois 1-0 Empezamos bien La jornada Fue, a falta de 3 minutos Los goles que más duelen Ahora el Chorli Se tendrá que ir arriba Supongo Uh, uh La que me puede liar Qué bien, Thiago Sí, señor Chaval Ya, yo ya no quiero el balón Yo ya que se acabe el partido Que el 1-0 me vale Final del partido 1-0 3 puntitos Para casa Muy bien jugado, Chorli La verdad que te han merecido más Sinceramente Yo creo que el resultado Justo hubiera sido un empate Y nada, chicos Like si os ha gustado Suscribíos en el canal Para ver el vídeo Sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Recordad que podéis Que en la descripción Del vídeo tenéis Todos los canales De los participantes De la Juul Y nada, que espero Que os guste Y que disfrutéis de la liga Muchas gracias a todos Por verlo Chao, chao No, no, no No, no No, no